Mateo 19, 19, ¿qué es lo que dice? Honra a tu padre y a tu madre, no voy a estar hablando de esto hoy, pero voy a hablar de la segunda parte, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Difícil, no es así. El amar no es fácil. Acuérdense que yo acabo de terminar una serie, no sé si algunos se acuerdan, que se llama La Fuerza que Mueve el Reino. ¿Se acuerdan de eso? Importante, La Fuerza que Mueve el Reino es el amor. Y como he dicho, traten de adquirir esa serie, la de importancia que tiene, porque toda regla, toda ley, todo método, todo lo que se establezca en el reino de Dios, tiene una base en la ley primaria, que es el amor. Es igual que un país, que en su gobierno hay una constitución. Toda ley que se haga en el país, tiene que ir de acuerdo, en armonía con la constitución. Si no es así, es anticonstitucional. Bueno, pues cualquier regla, cualquier método, que haga Dios en su reino, está conectada con la ley básica del amor. Y no es tan difícil de pensar, ¿por qué? Porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces, para que en el reino de Dios, toda regla, todo método, todo principio, toda ley, sea efectivo y sea constitucional, constitucional, tiene que estar conectado con Dios. Y Dios es amor. Entonces, la fuerza que mueve el reino, es el amor. Todo está conectado, todo principio, todo está conectado. Como dije el otro día. ¿Con qué tú recibes de Dios? Lo que Dios te quiere dar, ¿con qué tú lo recibes? ¿Ah? ¿Con qué? ¡Fe! Estoy cansado. ¿Por qué? La fe son tus manos espirituales, con eso tú agarras lo que Dios te da. Son tus brazos espirituales, con eso tú abrazas. Apropia lo que Dios te da. Sin fe, es imposible agradar a Dios, porque Dios te ama, y lo que Él tiene no te lo puede otorgar, a no ser que tú lo recibas. ¿Cómo recibo? Digan, con fe. ¡Fe! Fe es importante, ¿correcto? Pero como fe es una regla que Dios ha establecido en su reino. Por eso es que en Gálatas dice, la fe obra por el amor. Estoy dejándole ver la importancia del amor. Que tú puedes aprender de fe, todo lo que quieres aprender. Algunos de ustedes tienen que volver a coger la regla y decir, ¡ah, oí mi CD! Pueden estudiar todo lo que yo le enseño de fe, pero si no hay amor, no opera el motor. Porque la fe obra o funciona por el amor. Porque todo en el reino de Dios está basado en amor. El amor es una fuerza que mueve el reino. Y entonces nosotros estamos acostumbrados a oír del amor, el amor esto, el besito, el abracito, que yo quiero esto. No, no. Estamos hablando ahora de fuerza. Mira, el amor, fíjate lo que dice aquí. Ve a Romanos 5.5. Romanos 5.5 que dice. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios, oigan esto, por Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios no es que va a ser derramado. Ha sido, es participio pasivo, o en el idioma. Quiere decir que ya fue. No, el Espíritu Santo no va a derramar amor en ti. Ya ha sido. ¿Tú sabes cuándo fue? ¿Cuánto ha recibido a Cristo aquí? Levanten la mano. ¿Cuánto recibieron? Tú reconoces que Cristo es Dios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que hacer una conexión de revelación. Conexión de revelación. Porque aprendemos las cosas y se nos queda en la mente. No, 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 no. En la mente te saca ciencia y te da un examen. Pero cuando salga de ahí, el diablo acaba contigo ahí afuera. Porque para tú aplicar, tienes que tener la revelación. Cristo es Dios. Cuando yo recibo a Cristo, yo recibo a Dios porque Él es Dios. ¿Correcto o no es correcto? Y Dios es amor. Cuando dice que el Espíritu Santo ha derramado amor sobre vuestro corazón, está haciendo una conexión con Cristo que lo recibiste ya. Aquí no es que yo quisiera tener amor. Tú tienes amor si tienes a Cristo. El punto es que tienes que exteriorizarlo. Mira, hay muchas cosas que tenemos que exteriorizar. Hay muchas cosas que tenemos que exteriorizar. Porque regresando a lo que estoy hablando ahora. Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, levanten la mano los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ya la pueden bajar. Dios está en ti. Así que no solo estoy hablando del amor de Dios que ha sido ya derramado sobre ti. Ya no es el punto que si tengo amor, que no tengo amor. Si lo tienes. El punto es más que eso. Tú tienes a Dios. Por eso que la Biblia dice en filipense, todo lo puedo, ¿qué? ¿Cómo todo lo puedo? Todo lo puedo en muchas cosas. ¿Y por qué en Cristo? Porque Cristo es Dios. Todas las habilidades de Dios están en ti. ¿Por qué? Porque Dios está en ti. Es un punto de recibir la revelación y reconocer lo que tú tienes. Tú puedes tener lo que sea. Si tú no lo reconoces, ni tan siquiera lo sabes. Y si no lo sabes, ¿cómo vas a empezar a aplicarlo? Primero tienes que saber lo que tienes. Y después que sepas lo que tienes, tienes que empujar tu mente a que lo creas. Porque es demasiado para que tu mente sea recibir. Eso es demasiado. ¿Cómo que yo tengo las habilidades de Dios? Entonces, ¿que Dios no está en ti? ¿Quiere decir que cuando Dios entró, perdió sus habilidades? ¿Puedes tú decir que ya el Dios que tú tienes no sirve? ¿O nada más que puedo hacer la mitad de las cosas que hacía antes? No, Dios entró con todas sus habilidades. Él no dejó nada afuera. Tú tienes el potencial que tú tienes. Es mayor de lo que tú te imaginas. ¡Oh!